...publicar un vídeo en redes sociales que, bueno, es su última palabra para el cierre de campaña. No sé si lo tenemos ya en control preso para emitirlo. Sí, yo lo he visto. Lo digo allí. En cuanto me lo digan, se lo servimos. Yo lo he visto y yo creo que le da la vuelta a las encuestas a este vídeo. Vale, bien. Está claro. O sea que no, ¿no? Le da la vuelta a las encuestas completamente y yo creo que habrá mayoría absoluta amplia del Partido Popular en Cataluña con este vídeo. De verdad, me parece que es el vídeo. Es el vídeo definitivo. El vídeo por antonomasia. Por antono... Por antono suya, decía el otro. Bueno. Yo no sé quién les hace la campaña, Esparza, pero yo creo que no deberían pagarle. O bien, deberían ingresarlo en la prisión de Estremera. Vamos a verlo. Venga, ese vídeo famoso que tanto ha impresionado a don Julio Arifa. Vénlo aquí. Alguns es creuen que no estimen Catalunya. Això no és veritat. Estan molt equivocats. Jo estimo Catalunya i estimo els catalans. I jo. I jo. I jo. I jo. Alguns volen marxar a Espanya. Doncs jo no m'imagino Catalunya sense Espanya. Ni jo. I encara més. No m'imagino Espanya sense Catalunya. No m'imagino un futur separat. Hi ha moltes coses que ens uneixen. Moltíssimes. És molt millor. Avançar units. I tant. Perquè units arribarem molt més junts. Perquè ningú jugui amb el nostre futur. Perquè Catalunya és a tots també teva. Perquè unís guanyem. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que apreciar la buena intención. Hay que apreciar la buena intención. Hay que decirle a Rafa Hernando... ...ponemos publicidad y nos damos unos minutos para respirar y... O sea, sí, ¿no? No sé. No, ¿qué quiere usted que le diga? A mí lo único que me puede interesar de este spot es quién sale y por qué. Y por qué hay unos que salen y otros que no salen. ¿No sale Margallo? ¿No sale Margallo? ¿Sale Jaber Arenas? ¿Sale Cospedal? No. ¿Sale Jaber Arenas, efectivamente? ¿Sale Jorge Fernández? ¿Sale Feijó? ¿Sale Feijó? ¿Sale Soracha? Sí. ¿Por qué sale Feijó y no salen otros dirigentes de otras comunidades autónomas? ¿Por qué sale Soraya y no sale Cospedal? ¿Por qué? Bueno, el análisis de a quién han elegido para que salga en el spot puede tener un cierto interés. ¿Sale Maroto? La capacidad para... ¿Sale Fernando Alonso y Maroto? De los cuatro nuevos. Pablo Casado, la chica está... Fernando Alonso, ¿quién es? Alfonso, Alfonso, Alfonso. Alfonso, Alfonso. Fernando Alonso es uno que va más rápido, sí. Exactamente, sí. Y luego está la Levy, chica esta nueva de Cataluña, ¿no? Andrea Levy. Bueno, y eso es lo que hay. Ese es el futuro. Es lo que nos enseñan como futuro. Y al final sale Mariano Rajoy, que no acabo de entender por qué llamó Bobo Solemne a Zapatero. Sí, esta mañana le vi dos o dos veces en dos sitios diferentes. Es curioso, esta misma... ¿Por qué le llamo Bobo Solemne a Zapatero? Qué buena la tertulia de la Inter, el gato de la mañana. Bueno, la mañana de hoy ha sido, en fin... Buena, buena, ¿eh? Sí, estábamos Eduardo García Serrano gobernando... Alejo, ¿así? Alejo. Alejo Vidal Cuadras, hay que decir, por cierto... Que no calla. Que con un trancazo formidable... No paraba de hablar. ...salió del gato anoche tocado y esta mañana estaba allí como un solo hombre. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Miguel Durán. Miguelito, sí. José María Francás. José Antonio Fuster. Fuster, sí, sí. Estaba viendo por el iPad y he disfrutado muchísimo, la verdad. Una tertulia estupenda. Pues muchísimas gracias. Tienen ustedes que incorporarse a la tertulia de la Inter... Sí, señor. ...por las mañanas a partir de las ocho y media todos los días... ...con todos los personajes y analistas del gato al agua. Que oír otro día que alguien decía que es que era la repetición del gato. No, 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 no. Se llama el gato porque es la marca tertulia de la mañana y por eso... Pero es una tertulia radiofónica diferente, evidentemente, al programa del gato de la noche. Y el tema era lo de Cataluña, pero muchísimo más allá. Es decir, más a fondo. Quizá, bueno, si algo faltaba para retratar la situación, hemos tenido el traspiés de Rajoy con el asunto, con el pobre de Alcina. Digo el pobre porque al final parece que le ha señalado como si fuera lo que le ha hecho sin querer. Y lo de las banderas ahí. El gran cambio, José Javier, no sé si usted comparte ese análisis conmigo. El gran cambio en estas elecciones autonómicas, esta convocatoria electoral, desde mi punto de vista, es que ahora ya sí se discute acerca de si es posible la independencia o no. Hasta hoy, o hasta hace 15 días, era obvio, evidente y completamente implanteable que Cataluña pudiera separarse del Estado español. Imposible, ¿no? Es decir, eso no cabía, eso era una broma. Hoy, 15 días después, con Margallo debatiendo con Junqueras, con Cameron viniendo a decir que no sé qué, con Obama, tal, con la internacionalización del conflicto, como dicen ellos. En este momento ya es discutible si Cataluña va a separarse o no va a separarse de España. Y eso es un nefasto, nefasto, nefasta herencia que nos deja Mariano nuevamente sobre la mesa, que tendrán que solucionar otros probablemente. Pues sí. Última hora, el PSOE, Unío, que es la viuda de convergencia, para entendernos, y Esquerra Republicana, quieren aprovechar la primera sesión de control al gobierno en el Congreso, tras el verano, para llevar al hemiciclo el análisis de los resultados de las elecciones catalanas el próximo domingo. Así que han registrado dos preguntas, una para Rajoy y otra para otro miembro de su gabinete. La de Rajoy es, que aún lo conocemos, la de Rajoy va a ser, ¿cómo valora el presidente del gobierno la situación política de España? Esa pregunta será el miércoles, Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. A lo que Rajoy responderá, ¿y Europa? ¿Y Europa? Lo del vaso y el plato, como hay en Girona. ¿Qué vaso y el plato? ¿De qué habla? ¿No se ha enterado usted de ese asunto? No. Yo creo que, como es de audio, creo que no tenemos corte visual, pero yo incluso se lo interpreto. A ver, me interesa. Es decir, le preguntan por la cuestión de la nacionalidad y va y contesta. No, es que, las cosas, lo que no puede ser, no puede ser. O sea, un vaso es un vaso y un plato es un plato y toda la legislación europea lo deja muy claro. Entonces, bueno, o sea, Barrio Sésamo ha llegado al debate político español. Un vaso es un vaso, un plato es un plato. Bueno, es que es el nivel de lo que tenemos. Epi y Blas en la primera... En fin, dice Iceta, que está hablando en catalán, por cierto, a esta especie de afaña bailongo sin verbo. Bueno, desaparece, tiene un cierto aire. Se ha pasado bailando, ¿eh? Bueno, claro, hombre, pero en su vida... O sea, Operación Triunfo, Iceta es para Operación Triunfo, no para unas elecciones municipales. No sé si tendría mucho futuro en Operación Triunfo. Sí, como friki, pero no toda la del mundo. Claro, el candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, que está, por cierto, por ahí en un canal, que usted si quiere lo vemos, pero en fin... No, no. Ha asegurado que el próximo domingo se decidirá entre cuatro años de guerras de banderas o soluciones justas y acordadas. Soluciones, soluciones, soluciones. ¿Qué quiere decir soluciones justas y acordadas? A mí, la verdad es que me inquieta un poco esta posición del PSOE, de todo esto que está pasando es porque no mandamos nosotros, que es lo que están diciendo. Cuando, en realidad, todo esto que está pasando es en buena medida porque ellos han mandado, claro. Bueno, ellos están siempre en esa cosa de sí, pero no, pero sí. No proponen una solución concreta porque no la saben, porque además tampoco... Fíjese que el tema de la nacionalidad aparece en esta campaña cuando queda una semana para las elecciones. O sea, están planteando la independencia que ha tenido unos tíos desde hace, pues ya, no sé, año y medio abiertamente. ¿Y de repente alguien queda en la cuenta o qué? Y nadie había pensado en que cuando tú estás en un estado distinto tienes una nacionalidad diferente. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué pasa con los que no quieren esa nacionalidad porque tienen la otra? ¿Y cómo se...? Pues no, una semana antes y por supuesto nadie, nadie ha dado ninguna explicación, ¿eh? No se sabe qué va a pasar, ni por qué, ni cuándo, ni... A ver, ocurrencia de Rafael Hernándolo. Acaba de tomar la palabra en Almería para llamar, o sea, apelar a los españoles. Entonces, apelar todo junto, aquí te va a aparecer el lití esto, apelar a los españoles que tienen familia en Cataluña a que se movilicen para recordarles lo mucho que nos une. Que estas elecciones sigan con ellos y que voten opciones que garanticen que esto va a seguir siendo así. Es decir, o sea, tan desesperados lo ven como para decirle tú que vives en Soria, llama a tu sobrino no sé cuántos que está en Sabadell para decirle que por favor no votes a la independencia. Deben verlo mal, deben verlo mal, pero vamos, la responsabilidad es tremenda, sinceramente. La verdad es que sí. Bueno, Sistak, ¿ha reñido a Nubel? Bueno, Sistak lo que ha dicho es que no es cuestión de la Iglesia tomar opciones políticas concretas. Como ha hecho él toda la vida. ¿Qué es lo que lleva haciendo la Iglesia catalana desde que está yo en el Puyol? Tomar una opción política concreta. Es que es una cosa, pero bueno, no sé yo quién para... Amigo mío, en fin. ¿Ha visto usted al Papa en el Capitolio? Le dimos, intentamos traducirle ayer, que fue un poco complicado porque mi inglés es pésimo pero el del Papa es peor. Es que ha complicado entender lo que estaba leyendo, pero hoy voy a hablar en español, en la ONU. En la ONU habla en español. A las 2 y media, 2 y cuarto vamos a conectar y a partir de las 2 y media vamos a... Bueno, interesante ese discurso. 13 horas 42 minutos. A partir de este momento empieza a contar ya el reloj tic-tac, tic-tac, de los 15 minutos que luego esta noche verá toda España después del gancho. ¿Qué van a ver? Ah, ¿empieza ahora? Sí. ¿Empezamos ahora? Sí. O sea que ahora es cuando ya estamos editorializando sobre aquellas cosas que opinamos de lo que va a pasar. Estamos preparando... No, no, diga, diga usted. Guerra de banderas. ¿Guerra de verdad? Si siempre gana una. ¿Guerra de banderas dónde? ¿En Cataluña? La del Ayuntamiento, sí. Bueno, patética. ¿Perdad? Patético, patético. Patético y patético que Alberto Fernández a estas alturas de la liga vaya a hacer ese numerito. No, no, es que ya no. Es que ya no, es que haya estado en el Ayuntamiento y en la Diputación disfrutando de privilegios porque se portaba bien y se los daban casi como migajas los del PSC y los de CID durante muchos años. ¿Y ha tenido oportunidad de colgar en su balcón muchas veces la bandera de España? ¿La tienen colgada ahí en el PP catalán o ni siquiera? No, 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 no tengo ni idea. Pero en el mismo balcón estaba otro... ¿En su casa la ha colgado? Porque hay muchos catalanes que en su casa han colgado la bandera de la estelada. Alguno hay, sí. ¿Eh? Claro. ¿No? No sé. A lo mejor él ha colgado la estelada también en su casa, porque eso nunca se sabe. En fin, bien. Es que no es serio, es que no es serio. ¿Cuál es el rol? No es el problema, la impostura. Dos, el pollo, perdón, el caballero, porque es un cargo electo, que aparece en el balcón sujetando la bandera de España para que no lo pongan, que es el número dos de Colau, que resulta que es un argentino. Un argentino nacionalizado español que ahora quiere romper con España para ser catalán. Se va haciendo un país cada vez más pequeñito. El chiquitín ese que está ahí... Tiene dragapas con la camisa blanqueta. Y ese... No es que no recuerde el nombre, va a perder a usted, pero ya bastante tengo con retener los grandes autores de la literatura universal, como parecíme acordarme de este señor. Claro, lo que es evidente es que hay una pitada enorme en la plaza cuando ponen la bandera de España. Ah, ahí es donde está la... Ese es el tema. Ahí es donde está la... El tema es que no hay un montón de gente enfovizada que dice, venga, ponen la bandera española. No, no, le pegan una pitada al que intenta poner una bandera de España en Cataluña, que es un horror. Que en Cataluña lo subversivo es España. Hombre, claro. Claro. Es el tema. Es ese problema de fondo, lo demás es una anécdota que no tiene interés. Última encuesta. Vamos a ver, de las que se intercambian los estados mayores de los partidos. Ah, sí. La primera ha sido francás. ¿Y cuál es la última? Más no conseguiría la mayoría absoluta. Con la CUP estaría prácticamente... No se sabe si al borde o pasándola a una o dos. O sea que no llegan a sesenta escaños el Junts per sí y tendría ocho la CUP, sesenta y ocho. Eso era un tracking que tenían de metroscopia ayer y antes de ayer. Que yo no me creo. Yo no sé si me lo creo o no me lo creo. Lo que creo es que cambia bastante poco, hay que decir. ¿Yo le he pagado ya el pincho de tortilla y la caña? No, pero yo he renunciado ya al asunto, le he donado a los refugiados serios. Vamos a ver, el otro día no es verdad que en Luis yo le ofrecí pagarle un pincho de tortilla y una caña, ¿no es verdad? O sea, a las siete y media de la mañana te dice, venga, ponle el pincho de tortilla y una caña, ¿verdad? No son horas. Oiga, acerca de la hora no había nada en la cuesta. Estamos editorializando y no quiero que se me pase el asunto. Bien. Vamos a ver. Pero van a sacar mayoría absoluta los independentistas. Yo no tengo ninguna duda. Bien, y a partir de ahí, ¿qué? Su posición es que, o su suposición es que... Es que habrá la haraca, habrá fuego artificial... No habrá una declaración unilateral de independencia. Yo pienso que no. Pienso que no. El SMS que están mandando los propios independentistas a su gente es, al día siguiente, vamos a desconectar con España. Es decir, vamos a empezar a vivir como si fuéramos independientes. Aquí va a estar la verdad, el gobierno, la guardia... Sí, todo eso va a ser así, pero nosotros vamos a vivir ya como si, mientras vamos creando las estructuras... En el fondo, coinciden con lo que usted augura. Ahora, eso crea una situación social insoportable. Quiero decir, ahora el problema no se va a plantear... ¿Dónde está el Estado en Cataluña? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde existe el Estado en Cataluña? ¿Dónde está? El Estado no está. Luego no es Estado. Claro. No, no. Ha Estado. Ha Estado el Estado. Claro, no es la cuestión. Pero no está. Socialmente, la temperatura va a ser insoportable. Sí, cada vez va a ser más áspera, más desagradable, más irrespirable. De repente. Y luego es verdad que habrá gente que se plantea seriamente el cambiar de aires, claro. Y entonces... Como siempre, las minorías activas, los que tienen algo, que quieren emprender, que quieren tener un ecosistema de seguridad jurídica, de perspectiva clara y limpia, esos se irán. Pero esos son los que más riqueza crean y los que más... Bueno, claro. Y otros, bueno, pues se quedarán. Pero... Urcullo. Es decir, vamos a ver, recompongo un poco el planteamiento. La PNV. Lo que vamos a ver es un si es, no es. Es decir, que buscan otra cosa para que no sea exactamente un Estado independiente. Y en eso llega Urcullo y en el mismo momento en el que anuncia primeros contactos ya gubernamentales con Navarra para armonizarse, reivindica el concepto de nación foral para explicar el estatuto que él quiere para el País Vasco. Es interesantísimo. José Antonio Pastor del PSOE, que no sabe nada de nada, le ha puesto a caldo, y creo que no es consciente de que la apuesta es fantástica. Es decir, nación foral, ¿qué quiere decir? Como huelta. Está el rey de España que aquí es rey. Vale. Pero yo en nombre de mis fueros soy nación. Bajo una corona que es la... Bien, si a mí me da igual. Yo tengo mi concierto económico, cada vez voy a tener más competencias interiores en nombre de mis fueros históricos. Me parece que le ha marcado un camino a lo que vaya a ganar en Cataluña el 27S. Está bien visto. Está bien visto, muy interesante. ¿Verdad? Sí. ¿Tiene toda la pinta? Eso probablemente a ciertas élites políticas en España no les desagradará, especialmente a la Casa Real. Y mantienen el estatus y mantienen el presupuesto. Y tampoco vendrá mal a toda la gente que tiene grandes negocios en Cataluña y en el resto de España, y que están radicados en Cataluña, que su mundo afectivo personal es catalán y que va a poder seguir. Hay un pequeño detalle sin importancia. Y es, mire, de los 39 diputados que puede sacar Junts per si en Barcelona, 39, 12 son de convergencia, de 39. El resto no. El resto no. El resto son de izquierdas. Sí. De 39. Entonces, ese diseño, para el centro derecha nacionalista, es válido. Pero para la izquierda no. La izquierda quiere la república. Amigo, la izquierda quiere otra cosa. Pues no lo sé. La izquierda quiere otra cosa. La izquierda no va a... Vea usted los vídeos de Romeva y de toda esa gente. Así es. Están hablando de la república catalana, ¿eh? Rafa Nuller nos ha contado un rato. Hablan de la república catalana con toda rotundidad, ¿eh? Sí, 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 sí. En el país más cotidiano, la derecha un foral distinta, distinta, es que en Cataluña, ¿eh? Navarra, de hecho, para que el rey de España jura los fueros de Navarra, en 1512, cuando es conquistada Navarra por el duque de Alba. Que, por cierto, Guipuzca, Vizcaya y compañías se habían entregado con armas y coajes un siglo y medio antes. A la corona de Castilla. Es que hicieron lo posible para no ser de Navarra. Efectivamente. Porque Castilla le respetaba a vosotros y Navarra no. El señor de Blanco en Vizcaya. Ahí estamos. Bueno, no, bien, eso es verdad. Por cierto que nos ha contado Rafa hace un rato, que es Rafa el que me lo ha dicho, Rafa Núñez, que está siguiendo la campaña catalana. Al dedillo para Gaceta.es, que ya hay una propuesta formal de gobierno de izquierdas, CUP, Esquerra... Rafa, ¿es CUP, Esquerra, Podemos? Esquerra, CUP, Podemos y PSC. Y PSC. Está bien, interesante. ¿Y eso usted cree que será monárquico? No, no, monárquico no. No, lo que quiero recordar es que en 1640, cuando la Guerra de los Segadores, un clérigo desnortado que se llama Pau Claris... Pau Claris. Perdón, por el lapsus. Pablo Claris. Sí señor, proclama la república catalana y visto lo que pasa, que se lleva todo de las manos, hay sangre y matanzas, no sé qué, se somete a la autoridad del rey de Francia, del rey de Francia, que por supuesto iba de Cataluña a eliminar los fueros y hace lo que hizo. Si es que las desgracias nunca vienen solas. Ya, exactamente. Bien, vamos a ver, el Papa en Estados Unidos. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Bien, el discurso de ayer que vimos aquí, que estuvimos contando... Muy completo. Muy completo, pero creo que no cito a Jesucristo ni una vez, es curioso. Cito más tiempo a Martin Luther King que a Jesucristo. Hizo un discurso político, me llamó mucho la atención. Está haciendo una gira como, más como jefe de Estado que como jefe espiritual. Bueno. Una mezcla, ¿no? Una mezcla. Claro, 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 claro. Es complicado. Mucho. Es complicado. Mucho porque... Pero veremos los frutos, ¿no? El hecho es que en los actos anteriores y en el posterior sí que tuvieron un color religioso mucho más nítido, ¿eh? Es decir, pero el discurso que dio ante el Congreso era un discurso, como decir, como si fuera consciente de que estaba en una de las grandes sedes internacionales históricas, perdónenme usted, de la mentalidad amazónica, que al fin y al cabo es el origen de los Estados Unidos. Sí, sorprende un poco el que se va a Cuba y es verdad que no habla de la disidencia y no habla tampoco de la carencia total de libertad, de libertades civiles y de libertades personales en Cuba, donde reina una dictadura que ha hecho muchísimo daño a muchísima gente en Cuba y que ha sometido a la pobreza a su pueblo en los últimos 40 años. Y sin embargo se va al Capitolio y les dice que supriman la pena de muerte, ¿no? Pero si la pena de muerte está en Cuba. Ya. Lo que pasa es que en Estados Unidos se aplica con garantías procesales. Y en Cuba... En Cuba se aplica como se aplica. Pero, claro, pero ¿con qué relación es su discurso en la pena de muerte? Con la defensa de la vida que llevaba implícito una condena del aborto. Es decir, que es un discurso específicamente hecho para allí y no para el otro lado. Sí. Es decir, no por uno en relación con el otro, ¿no? Sí. Una cosa curiosa. Sí, pero reconozcame que... Bueno, claro. ...que es difícil de entender, ¿no? Porque da la impresión... Vamos a ver en la ONU... A ver qué dice. A ver qué dice... Porque da la impresión de que... Esa no cita a Jesucristo. Hay mucha gente que está sorprendida. Mucha gente que dice que es raro, ¿no? Que el Papa, que es el representante de Cristo en la Tierra... Claro. No cita a quien representa, ¿no? Y digo, no, que vengo de aquí, de este señor. Que es el que me paga y el que me manda. Y, ¿no? Vengo a deciros que yo soy el camino a la verdad y la vida. Cito permanentemente a Martin Luther King, pastor protestante negro que todo el mundo conoce. Y a Thomas Merton, autor espiritual, religioso, católico, blanco, que todo el mundo conoce. Como para andar todo el tiempo compensando. Bueno, me llama mucho la atención. Sí, este Papa tiene esa capacidad enorme de llamar la atención. Sí, eso es. Está muy bien. Eso es verdad. Es verdad. Y estaría muy bien que además llamara la atención de ciertas cosas que están haciendo estos años. Por ejemplo, lo que ha hecho Planet Parenthood, ¿no? Exactamente. Es muy interesante que... Hay un niño llorando. Hay un niño llorando. Y ese niño... ¿Pero y eso qué es? Ese niño... no, eso es un niño. No, ya lo sé. Que nos lo traigan. Que traigan al niño. Miro para allí lo que ves a los... Traigan al niño. Almudena. Almudena. Presenta a los espectadores al niño. Tráelo. Tráelo. Bueno. A conocer al niño Almudena. Para que vean que somos pronatalistas en esta casa. Trae al niño. Trae al niño. Trae al niño. Mira, mira qué niño. Mira qué niño. Mira qué niño más mono. Momento inmortal. Qué cosa. Ay. Parece un puesto político esto de un candidato. Totalmente, sí señor. ¿Eh? Y además... Mira, mira. No se ha callado. Porque cree que le vamos a poner el vídeo de Rajoy. Creo que no. Creo que se ha callado porque está haciendo sus cosas. Qué mono, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Dos minutos. Perfecto. Pues nada. Pues nada. Esto es lo que da Inter Economía. Sí. Vamos a todos. ¿Eh? Gracias. A la bien, enhorabuena. Hay que ponerse a ello. Bueno. A la bien, enhorabuena. Y nosotros para terminar aquí también dos minutos. ¿Qué? Esto es Ríos, el directo. El directo es así. Claro. No le creo que le haya molestado a nadie que hayamos presentado al niño Almudena. Espero que no. Vale. ¿Cómo se llama? No lo hemos dicho. Bueno. ¿Cómo se llama Almudena? ¿Cómo se llama el niño? Almudena. Fernando. Se llama Fernando. Mira qué bien. Una preciosidad. Sí, como el rey católico. ¿Qué? Refugiados. Ahora resulta que Europa empieza a pensar que Orbán tenía razón. Es que Orbán tenía razón. Claro, bueno. O sea, que no le sorprenda que empiecen a pensarlo. Lo que sorprende es que en Europa empiecen a pensar. Sí. Lo siguiente que va a ser, Petra Laszlo, comisaria de... Hombre, por favor. Bueno. Se ha criticado. Hombre, no sé si tanto. Como Fray Juliper Oserra. Por cierto, bonito detalle. Todo se ha dicho. Miguel José Serra. De Fray Juliper. Señor. Bueno. Bien. Ya está, ¿no? A ver lo que pasa. Hemos cumplido esta semana. El lunes. Hemos estado aquí casi todos los días. No sé si todos. Hoy hemos llegado a tiempo para hacerles compañía. Les deseamos un felizísimo fin de semana. Si no han llamado a Intermedia Energía, la verdad es que no merecen que el lunes se encienda la tele y nos sigan viendo. Porque esto no cuesta muchísimo y a ustedes no les costaría nada llamarnos y apoyarnos. Ahora les voy a dar los datos. Que hayas pedido de ubico su programa con ellos, yo lo repetiré. Porque eso nos ayuda y porque para sacar esto adelante de verdad que hay que dejarse la riñonada. ¿Y qué? El lunes seguirá viendo España y el jefe volverá aquí. No, el lunes por la mañana tenemos la tertulia de la Inter a las 8 y media. Yo estaré en esa tertulia, ustedes también. Bueno. Luego tenemos el domingo un programa especial a las 8 de la tarde. Ahora lo anuncio.